¿Qué tal mi gente? Vamos a ver qué ha sucedido con Fidel Albiac y ese secreto que tendría con Rocio Carrasco. Por lo visto ha sucedido algo la semana pasada, lo sé por encima, ¿no? De Diego Arrabal que fue a grabar... Bueno, lo sé por encima, creo que lo llegué a comentar. Sí, creo que llegué a comentar esa noticia, pero fue un noticiero que reaccioné y no vi su directo. No sé exactamente qué pasó, más allá de que salió por la puerta de atrás cuando estuvo en el desfile en Córdoba. Y bueno, no sé exactamente qué pasó y vamos a ver qué es lo que ha sucedido novedoso porque por lo visto ha llamado Fidel a Diego Arrabal. Creo que ha sucedido eso, ¿no? Entonces vamos a reaccionar este artículo y así nos ponemos un poco al día porque estoy un poco perdido de los directos de los compañeros. No doy abasto, son muchísimos directos. El Derecho al Corazón, el Danto en el Javier, en fin, muchos compañeros que quiero reaccionar porque tienen cosas interesantes. Y bueno, esto se me escapa, ¿no? Fidel Albiac destapa en el secreto que pone en apuros a Rocio Carrasco, ¿vale? Bueno, mi gente, os recuerdo que le deis al botoncito de las suscripciones, al like y a la campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos, ¿vale? Un periodista desvela algo muy sorprendente que ha vivido con Fidel Albiac, ¿vale? La figura de Fidel Albiac continúa despertando mucho interés en la prensa y en los medios, pese a que tanto él como su mujer, Rocio Carrasco, están fuera de Telecinco. Por ello hay mucha expectación sobre todo lo que sale o se publica sobre el abogado. Es verdad que, desde que no están en primera plana, todo lo que comentamos en YouTube, es verdad que, bueno, al final acaba en las redes sociales, acaba en los medios digitales, se hacen eco de lo que vamos comentando en YouTube, porque es verdad que hay un hermetismo que sinceramente no entiendo, ¿no? Primero me entero de que Europa Press tiene algo ahí liado, no sé quién me lo dijo, que Europa Press más o menos como que tiene una especie de pacto, de acuerdo, con Mediaset y tal, es decir, que por eso no le hacía preguntas muy... cuando la encontraba por la calle Rocio Carrasco, en plan con el hijo, con la hija, era muy suavito preguntando y ahora lo entiendo todo, ¿no? Como la viéndole la espalda, ¿no? Dándole un abracito, pasándole la mano por la espalda, ya me parecía raro, ¿no? Evidentemente ahora que ya está vetada y que no está en Telecinco, esperemos que ahora los periodistas hagan su trabajo y le pregunten en condiciones, oye, ¿por qué a tu hijo no lo ve desde hace 10, 12 años, no? Me gustaría, ¿no? Así por preguntar algo así potente, ¿no? Oye, ¿por qué no ves a tu hijo? ¿Lo llamas algún día, no? Menos el cumpleaños, felicítale, las navidades, lo típico, ¿no? Bueno, vamos al tema que me desvío. Diego Arrabal, uno de los periodistas que más de cerca ha seguido a Fidel Albiac y a Rocío Hito, ha revelado una información secreta sobre lo que le ha ocurrido con el abogado que podría poner en apuros a Rocío Carrasco, el que fuera colaborador de Viva la Vida, recurría a su canal de YouTube para contar el episodio que había vivido y que nos va a dejar indiferente. Diego Arrabal revela algo que atañe a Fidel Albiac. El periodista ha sido uno de los más críticos en la vuelta mediática de Rocío Carrasco a televisión y sobre todo con las dos docuseries. Pese a que Diego se quedaba fuera de la pequeña pantalla y perdía su silla como colaborador de televisión, el periodista buscaba la forma rápida de seguir estando vigente. A través de YouTube, Diego encontraba un espacio donde continuar dando mucha guerra. En uno de sus últimos directos en su canal, el ex colaborador de televisión destapaba algo muy sorprendente sobre Fidel Albiac que ponía en apuros a Rocío Carrasco. Vamos a ver exactamente, me imagino que es lo de la llamada. Arrabal revelaba que el pasado 29 de abril recibió una llamada totalmente inesperada de Fidel Albiac, algo que le sorprendió mucho y pese a su sorpresa, el periodista fue tajante, no respondía a la llamada del marido de Rocío Carrasco. ¡Guau! Pero porque no pudo, no daba crédito, me puse a mirar el teléfono y no sabía qué hacer. ¿Y sabéis lo que hice? No coger el teléfono. Pero no por nada, sino porque yo las cosas las hago a la cara. Aseveraba en su canal de YouTube. ¡Ostras! Pero tendrías que quedar con él, ¿no? Tendrías que quedar con él para poder hacer esto, entiendo, ¿no? No sé, el youtuber se mostraba implacable en el directo con sus seguidores y justificaba su actuación. Yo las cosas las digo con gente de testigo, porque los tiempos han cambiado, Fidel está acostumbrado a llamar, ha llamado en infinidad de ocasiones a programas, periodistas, colaboradores... Eso sí se lo compro, eso sí se lo compro. Que haya alguien de testigo... Sí, eso sí se lo compro a Diego, sí, siendo Fidel. Siendo Fidel, ¿eh? Otra cosa es que le llame yo, a ver... No va a haber ningún problema si te llamo yo algún día. Pero si te llama él, sí que entiendo, entiendo que... Hombre, mínimo grabar la llamada, ¿no? No son cosas que a mí me gusta ser y nunca he hecho. Ni siquiera sé cómo se hace. Pero sí que es verdad que a sabiendas de que te puede conllevar amenazas, ¿no? Imagínate, ¿no? Sí que es verdad que, hombre, a Rabal hizo bien, ¿eh? Hombre, en ese sentido sí que hizo bien. Bueno, a Rabal se mantuvo en sus 13 en todo momento, llegando incluso a invitarle a entrar en su canal para hablar las cosas. Bueno, me imagino que sería en el canal cuando lo invitó se refiere a que no le contestó ni wasa ni nada, sino que me imagino que sería en el canal diciéndole te invito a mi canal cuando quieras aquí a hablar, ¿no? Vale. No sé para qué me llamó, me imagino que no sería para felicitarme, evidentemente. También a lo mejor la llamada era para disculparse. No, no, sería para lo primero. O sea, para no felicitarte, para no felicitarte. Para disculparse no creo, no creo. Tú hiciste tu trabajo, fuiste allí, salió por la puerta de atrás, tú te quejaste porque al final la prensa lleva muchas horas allí esperando y bueno, lo único que querían preguntarle algunas cositas y bueno, pues no actuó bien, ¿no? No actuó bien, ¿no? Pero como él sabe que yo tengo un canal y él vio el vídeo, yo lo veo, yo lo invito públicamente a que llame al canal y que públicamente me diga lo que me tenga que decir. Ah, vale, vale, que lo invita por teléfono. Sí, estaría bien, claro, pero eso es muy complicado, muy complicado. Dudo mucho que lo haga. O sea, no ha llamado, llamó una vez, creo que fue nada más a María Teresa Campo, era la que estaba, o fue en la época de Carlota Corredera, o fue, estoy confundiéndolo con María Teresa Campo, creo que fue una vez con María Teresa Campo y no sé si con Carlota Corredera volvió a llamar. En el programa de Rocío Carrasco, el primer documental quizá, y con Rocío, o sea, y con María Teresa Campo, que creo que fue el momento que le dijo lo del mudo, ¿no? Qué raro que llame, no sé qué, porque te dicen el mudo, porque, en fin. Bueno, Fidel Albiac se ha entrado en su proyecto con Rosito, ahora mismo los proyectos de Fidel Albiac y Rosito van de la mano, la pareja está apostando fuerte por el musical de Rocío Jurado. Esta no es la primera vez que Fidel se involucra en la producción de este tipo de espectáculo, el abogado lleva años haciéndolo con el gran éxito junto a su mujer. Bueno, es verdad que en la época de la docuserie iba bien, muy bien, pero yo he estado revisando algunas veces últimamente algunos lugares donde se especulaba que iba a haber poca gente, y es verdad que a falta de dos semanas había un 20% vendido, 20-25% vendido, a falta de dos semanas el que quiere ir no lo compra el último día. Entonces entiendo que es muy poco, que sí, que a lo mejor al final llegan al 80%, pero también os enseñé en un vídeo que regalaban entradas por 0€, en fin, las entradas por 0,00€. Entonces también es verdad que por ahí, insisto, es raro, ¿no? En fin. Rocío Jurado, el musical, está cosechando un gran éxito por toda España. El musical protagonizado por Ana Beldoña ha sido uno de los proyectos en el que más duro han trabajado y que finalmente está dando su fruto. La televisión no forma parte de sus vidas en este momento y no parece que esto sea algo que preocupe demasiado al matrimonio. Bueno, mi gente, pues hasta aquí puedo contaros, ¿no? De acuerdo, de acuerdo con Arrabal, la verdad, las cosas como son. De acuerdo con Arrabal, yo no le cogería tampoco el teléfono a una persona que yo creo que me la pueda liar o que crea que me pueda amenazar o que yo crea que me pueda decir cosas altisonantes sin haber nadie de testigo, la verdad que sí. En ese sentido sí puedo estar de acuerdo con él porque, claro, conociendo el percat y Diego, que sabe de esto muchísimo y lo conoce perfectamente, pues sabe que a lo mejor, pues como él mismo dice, no iba a llamarlo para felicitarlo, no sería para algo malo y para disculparse tampoco creo, ¿no? Así que hizo bien y ha hecho bien en invitarle. Ya como él verá los vídeos y le llegarán las informaciones, ya que decida Fidel si quiere llamarlo o no, ¿no? Estaría interesante, ¿eh? A poco, Fidel, porque si estás viendo mi vídeo que lo llamen, ¿no? Si tienes algo que decirle en torno a su trabajo, no estaría mal que se lo reprochara a gente al caso en público que seguramente él le iba a dar la vuelta porque creo que no ha hecho nada malo, sinceramente. Estaba haciendo su trabajo, se ha quejado del trato con la prensa y yo creo que en ese sentido estoy de acuerdo con él. Creo que el trato con la prensa de Rocío Carrasco no fue bueno. Entiendo que no tiene ahora el proteccionismo que tenía con Mediaset, que ahora ya la prensa va por otro lado y ya no tiene ese proteccionismo que tenía ya no solo con Mediaset, sino con Europa Prey y con muchos más y que ahora evidentemente se siente un poco más vendida a que le hagan cualquier tipo de pregunta, ¿no? Y sobre todo después de haber perdido varios juicios, más los que tiene pendiente que le pintan negro, ¿no? Entiendo que no tengan mucha gana de que se le acerque un reportero, pero oye, igual que se le acercaban hace un año y ponía buena cara, yo creo que ahora también debe de dar la cara, ¿no? Bueno, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.